Entre la vida y la muerte se debate un hombre de 33 años luego de ser acribillado a balazos por un grupo armado en el Cerro del Cuarto, en la capital. Los hechos tuvieron lugar cerca de las 7 de la noche de este martes en el Callejón del Grasero, cuando un grupo de hombres que se encontraba en un estacionamiento del lugar fueron sorprendidos por sujetos armados que arribaron a bordo de un vehículo, quienes a punta de pistola se llevaron contra su voluntad a varios de ellos y abrieron fuego en varias ocasiones contra solo una de las víctimas, dejándolo mal herido para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Tras las detonaciones comenzaron las llamadas al 911 para pedir el apoyo de policías y paramédicos, por lo que solo unos minutos después hicieron acto de presencia varios uniformados, quienes se encargaron de resguardar la zona de los hechos, así como también hicieron la búsqueda de los responsables para liberar a las presuntas víctimas de Levantón. Por su parte, paramédicos del H Cuerpo de Bomberos se encargaron de atender a la víctima de los balazos, un hombre de aproximadamente 33 años de edad que presentaba heridas que ponían en riesgo su vida, por lo que fue trasladado de emergencia al nosocomio para recibir la atención médica correspondiente.